¡Asesinos! 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 ¡Ese condena no los culpables! ¡Colinas, asesinos! ¡Mataron hasta niños! ¡Colinas, asesinos! ¡Mataron hasta niños! ¡Asesinos! ¡Juárez, Siguiero! ¡Juárez, Siguiero! ¡Juárez, Siguiero! ¡Cantuta! ¡Vamos! Y sabemos que los miembros del Grupo Colina, muchos de ellos van a negar las responsabilidades que tienen, pero nosotros estamos convencidos de que ellos son los asesinos de nuestros familiares y simplemente esperar que se les castigue por los crímenes que han cometido. El día de hoy se está reiniciando el juicio contra el Grupo Colina. Hemos esperado esto durante todos estos años para que haya justicia, justicia para el Perú, para que pueda haber reconciliación y para que pueda haber paz. Tiene que haber justicia en ese país y tiene que ser sancionado a los culpables, sancionado a los asesinos. ¡La justicia no va a la impunidad! ¡Sigue a la justicia no va a la impunidad! ¡No va a la justicia no va a la impunidad! ¡Ahí vemos como uno de los dueños de esta casa con efectivos policiales desalojan a los oxisos. ¡Ahora! ¡No va a la impunidad! Gracias por ver el video.